Estamos en comunicación telefónica con una querida compañía, una queridísima actriz, pero muy allegada en los últimos años a Beatriz Alomón, Patricia Dahl. Patricia, ¿cómo estás querida? Hola, ¿cómo estás? Y todos consternados. Como puedo con este día que parece que acompaña tanto dolor, ¿no? Sí. Terrible, terrible, tristísima. La acompañé, como sabés, en casi todo hasta el último momento. Y bueno, se nos fue. Se nos fue la sonrisa, creo que... No sé, quiero recordarla, Susi, como alguien de tan buen humor y tan positivo en todas nuestras charlas. En ningún momento hablamos del tema de que ella podía irse, se recontrapeleó muchísimo. En ningún momento... Decime, en ningún momento así, ustedes a solas, ella no hizo ningún comentario. Y a veces uno con una amiga se... En los últimos tiempos le pregunté si quería hablar algo conmigo especialmente. Porque a veces con los hermanos o con las hijas no se puede. Y su mirada me decía todo. Lo que me decía era, no voy a hablar de nada que no tenga que ver con seguir acá, para mis hijas y todo esto. Bueno, así que nunca tuvimos esa conversación, nunca ella estuvo convencida en todo momento de que iba a salir adelante. Sabía que tenía que tener esa fuerza, ¿no? Y lo puso, lo puso hasta el final. Pero al final estaba sufriendo mucho, pobrecita, estos días. Este último tiempo fue realmente muy duro. Yo realmente la vi sufrir mucho, así que muy triste y bueno, trato por momentos de meter las lágrimas y no puedo, no puedo ni hablar. Y por momentos me río, me sonrío porque yo que compartí tanto camarín con ella, habitación todo, cuatro años, con su humor y su salida. Y siempre con esa sonrisa tan linda, ¿no? Así que bueno, estamos todos tristes, ¿no? Sí, seguro. Con la colonia artística que la quiere tanto ustedes, que la han, vos sobre todo Susy, que has tratado el tema como casi todos los periodistas con tanto cariño. Y también el público. Yo, mi teléfono está que estalla porque en realidad Betty era así como muy querida, muy popular. Y creo que todo el mundo está un poco triste hoy. Seguro. Sí. La conoció y hay que disfrutar con ella. Así que bueno. Patricia, así como vos decías que ella, bueno, era como que tenía la fortaleza y no estaba dispuesta a hablar de otra posibilidad, que no fuera más que seguir acá acompañando a sus hijas. También nosotros vimos en todo este último tiempo que ella se ocupó de garantizar... Te escucho mucho. De garantizar... Disculpame. Sí. ¿Me escuchás? Como que Beatriz se ocupó en este último tiempo de garantizar que sus hijas tuvieran conexión con el padre, que tuvieran un lugar donde estar, que se revincularan también con el resto de la familia. Como que también estuvo pensando en eso. Sí, solamente que como te digo, nunca lo expresó, ni para los hermanos ni para mí. Entonces nunca se pudo organizar, por llamarlo de alguna manera, absolutamente nada, aunque los más allegados conocíamos que era muy delicado, muy difícil la situación. Pero ella nunca lo verbalizó, nunca lo habló. Pero claro, por supuesto que sí, que en algún lugar, su acercamiento con su ex marido, que siempre estuvo en el último tiempo disponible o a las órdenes de lo que se necesitara, sí creo que de algún modo sí, claro. Pero ya te digo, no en forma verbal, sino que ella necesitaba negar bastante la situación, porque creo que era la única manera donde ella podía seguir adelante. Muy bien. Patricia, a ver, también está bueno en estos momentos recordar las cosas lindas, imagino que era una gran amiga Beatriz. ¿Cómo era Beatriz como amiga? ¿Cómo la podrías describir? Beatriz era diversión, era comamos rico, era traer la picada media hora antes de la función y aparecer en la habitación con una picada. Y siempre con su salida, con su humor, ¿no es cierto? Y siento esa bocota, como digo yo, esa sonrisa grandota. Y Beatriz también era una mujer que no le gustaba hablar mucho de pálidas ni de problemas, ¿viste? Como que se ponía triste rápidamente, entonces siempre recurría al humor para salir de cualquier situación. Y sí, por eso te digo que es muy loco, porque por momentos la recuerdo entre lágrimas y sonrisas, como así estoy. Patricia, querida, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Gracias por tu gentileza en este momento de atendernos. Bueno, gracias. Gracias a los chicos, la familia no puede hablar porque están con los trámites. Seguro nos vamos a ver en unas horas. Y gracias a ustedes. Y seguramente, sabés que Beatriz te quería mucho. Así que, bueno, no puedo hablar mucho más. Está bien, tranquila, tranquila. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Patricia. Muchas gracias. Bueno. Gracias.